Muy cansado estoy aquí, no puedo seguir así Las agujas marcan que es el tiempo de salir Esto no es cuestión de amor Alas perdidas buscando algún lugar junto a mí Escapo de nuevo de esta prisión Vamos todos al mismo lugar Ven, ven hoy, girando otra vez Ven, ven hoy, te he girado otra vez Te he girado otra vez Ven, ven hoy, 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 te he girado otra vez